Tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino Tienes todo lo que quiero, lo que necesito Tienes algo que me envuelve y me hace contigo Que me calma y que me enciende La primera vez que me miré tus ojos Siente que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Chiva, era para ti, pa' que la dediques Tengo titulado el sentimiento Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Es tuyo, ya no es mío Tienes algo que me entienda Y que me vuelve adicto A tu forma de creer A tu forma de creer Solo basta con haberte conocido Indispensable como el agua Eres tú, eres tú Eres tú, indispensable como en la vida Indispensable como en la vida Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo ¡El aplauso bonito!